El pronóstico del tiempo. Para el día sábado, con una mínima de 23, máxima de 36. Y para el día domingo, nos espera una temperatura mínima de 23, máxima de 37. Para el día lunes, inicio de semana con una mínima de 23, máxima de 38. Para el día martes, nos espera una temperatura mínima de 24, máxima de 39. Para el día miércoles, con una mínima de 24, máxima de 40. Y pasamos al día jueves con una temperatura mínima de 23, máxima de 41. Y para el día viernes, nos espera una temperatura mínima de 24, máxima de 39. Para el día sábado, con una mínima de 18, máxima de 29. Para el día domingo, tendremos una temperatura mínima de 20, máxima de 31. Y en más información, permítame informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 42.35% de llenado, dando un total de 14.827 millones de metros cúbicos de agua. La presa Cerro Prieto tiene un nivel de 14.98%, dando un total de 44.929 millones de metros cúbicos de agua. Y la presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 48.29%, dando un total de 549.399 millones de metros cúbicos de agua. Eso es todo por ahora, disfrute mucho su martes. Yo regreso mañana con mucho más información. Que tenga un excelente día.